Música Dicen que todo ha cambiado, que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las polinizas, desoportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado, que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Desde otro ángulo mirando la vida Apreciando cosas que ya daba por perdida Como un abrazo, un saludo y despedida Ponerle pausa a las acciones desmedidas Olvidar los pensamientos suicidas Que tanto daño hicieron cuando vinieron como estampida Aprendí a callarme y a curarme las heridas Caminé perdido por las avenidas Amanecidas que fueron eternas Tuve miedo pero no me temblaron las piernas Fude ver más entre las tinieblas Mientras que llovía sangre con mi hermano Zebla Al otro lado del mundo también sucede lo mismo Todos quieren salir de ese abismo Todos son los que vivimos para contarlo Atentamente Quirozco se llangarlo Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las polinesias desoportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia No ha sido fácil, tampoco imposible La sangre de mi familia fue mi combustible Lo que me sigue empujando hasta el sol de hoy Ellos hacen que yo vuelva cuando siento que me voy Claro, cómo no hacerlo si son mi refugio Mi protección frente a todo artilugio La fuente de agua que emana para yo beber La regresión que hace que me sienta como un bebé Afortunado con el rap de mi lado Porque a esta cultura nunca me la he revelado Arma cura dorada Es lo que yo uso cuando escribo desde mi morada Siempre con la mente concentrada Para poder plasmar en el papel lo que es y no huevada Esto no es un tema más Como verás, esta es una evolución Para alcanzar la paz Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las colirizas, desoportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las colirizas, desoportar la lluvia El Quiroz está en los párrafos Seto Beats DJ Destroy en los platos Una vez más 2020 Uh, yeah 2020